hola a todos muy bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es leonardo espinoza soy profesor en decoración de pasteles y hoy les traigo una nueva versión de un cartoon cake hace unos meses atrás hicimos una adaptación de esta clásica cartoon cake con buttercream pero hoy hacemos un nuevo desafío haciendo una decoración súper festiva en pasta de azúcar o fondant así que vayamos a ver ya mismo los materiales que necesitamos y enseguida comenzamos con todo el paso a paso antes de comenzar con el paso a paso si todavía no lo hiciste te invito a que te suscribas al canal y que actives esa campanita para que no te pierdas ninguna notificación de cuando subamos un nuevo vídeo ahora sí sin más preámbulos comencemos con esta decoración por acá yo ya tengo un paso adelantado que es el sellado de un pastel en este caso tiene aproximadamente unos 16 17 centímetros vamos a tomar la medida para estar bien bien certeros este paso yo ya lo tengo adelantado porque en otro vídeo anterior que se llama golden cake les enseño el paso a paso sin perder ningún detalle de cómo sellar con ganache un pastel en doble altura ahora sí vamos a ir entonces directamente al forrado y para eso tenemos que tener en cuenta dos medidas porque yo voy a utilizar el forrado en panel invertido donde descomprimimos esta figura geométrica en dos piezas un rectángulo para cubrir la base y un círculo para cubrir toda la superficie ahora bien tomamos la superficie que tiene 15 centímetros tenemos que tomar también la circunferencia que tiene 47 y la altura que ya habíamos tomado anteriormente 17 con estas medidas yo lo que voy a hacer es estirar mi fondant primero voy a colocar pegamento comestible que pueden utilizar gel de brillo neutro pueden utilizar piping gel cualquiera de las dos piezas e incluso también si quieren utilizar crisco vegetalina o un poco de glucosa diluida lo pueden hacer coloco en la superficie una pequeña cantidad no mucho porque si no el fondant luego se patina y no se pega bien esto lo voy a dejar a un lado por acá tengo el fondant que vean como yo lo conservo siempre en doble bolsa papel film en contacto y una bolsa hermética eso es lo mejor para siempre conservar el fondant y que no se les reseque tomamos una pieza del fondant esto lo vamos a guardar por acá para que no se seque siempre hay que activar y vamos a estirar y empezar a cubrir si ustedes quieren ver también todo el paso a paso en detalle de cómo pueden formar un pastel en doble altura tienen también dentro de nuestra clase de golden egg cake en fondant bien el detallado de todo el forrado en este caso yo voy a ir un poco más acelerado y sin dar tantas explicaciones porque me quiero concentrar en la decoración de esta cartón que hay que me gusta y y y y y y y y Gracias por ver el video. Para los bordes perfectos, con el fratacho, la parte curva hacia abajo, vamos contorneando todo el pastel con la intención de pellizcar las dos pastas. Si tenemos alguna pequeña burbuja, podemos tomar un alfiler, pinchamos de costado para no llegar al chocolate. ¿Qué nos resta por hacer? Dar vuelta nuevamente, colocamos la base, damos vuelta y ahí ya tenemos la cubierta de nuestro pastel. Ahora, ¿qué nos queda por hacer? Empezar con toda la decoración. Así que vamos a ver entonces todos los materiales que necesitamos y los colores para la decoración de este cartoon cake. Una vez que tenemos el pastel forrado y tenemos todo ya preparado, para comenzar con la decoración, vamos a iniciar con esta técnica de cartoon cake. Que lo que nosotros buscamos es representar esas caricaturas dentro de un pastel de verdad. Vamos a trabajar con un contorneado de la línea negra que nos va a dar todo ese borde para que el pastel realmente se vea como si fuese en dos dimensiones. Pero para comenzar vamos a hacer el drip. Y para hacer el drip les voy a dejar en la cajita de descripción del video estas plantillas para que ustedes puedan descargar e imprimir. Van a ver que acá tenemos el molde del drip y también tenemos el molde de la base. Ambas están en tamaño real, las tienen que imprimir en una hoja A4 y les tiene que quedar de 24,8 lo que es el drip, que les va a alcanzar perfectamente para la mitad del pastel y la base tiene unos 20 centímetros en total. Con estas medidas ustedes ya van a poder utilizar la misma escala que estoy usando yo en el pastel. Vamos a comenzar entonces de la siguiente forma. Por acá tengo pasta de cubrir que puedo utilizar pasta americana, pueden utilizar fondant. Vamos a sacar una parte para la base. Siempre que trabajamos con fondant lo primero que tenemos que hacer es amasarlo muy bien. Y ahora comenzamos a estirar. El diámetro que voy a buscar es el del tamaño del pastel, es decir unos 15 centímetros de diámetro. Y una espesor menor ya, no voy a seguir con los 3 milímetros porque si no me va a quedar una capa muy gruesa ya de fondant. Alizamos, cortamos un poco el excedente. Y esto ya lo puedo reservar a un lado. Por acá traemos el pastel que ya estaba cubierto. Vamos a poner pegamento en la parte de arriba. Y ahora colocamos el drip. Alizamos, sacando bien todas las burbujas de aire. Voy a traer una tabla. Y con cuidado lo doy vuelta. Con el cúter cortamos bien al ras. Esto lo podemos dejar ya a un lado. Y vamos a empezar a trabajar con la plantilla. La plantilla la vamos a cortar. Por la línea punteada. Y siguiendo todo el contorno del drip. Una vez que terminamos entonces por cortar la plantilla, lo que vamos a hacer es trabajar con el fondant. Vamos a estirar. La mitad. Una vez que tenemos el espesor deseado, vamos a colocar nuestra plantilla por la base. Por acá tengo manteca vegetal. Voy a colocar en toda la plantilla. Y esto lo vamos a pegar por la parte de arriba. Con el cúter vamos cortando bien derecho la parte superior. Y ahora para los bordes que necesitamos tener un poco más de precisión porque hay líneas bien curvas, vamos a trabajar con un cúter de precisión, que es esta herramienta que parece un bisturí. Entonces cortamos a los lados. y vamos a empezar a ir contorneando. Si sienten que se les seca un poco, pueden poner manteca vegetal por la parte de arriba, entonces no se les forma esas pequeñas arruguitas en la pasta. Y una vez que ya la tenemos lista, vamos a levantar con cuidado sin que se nos despegue el papel. ya que el papel nos va a dar un poco de estructura y no se va a hacer que se nos deforme. Por la parte de atrás voy a colocar pegamento. Vamos a venir por acá. Con el pastel invertido voy a pegar. Ahora que ya sé que está bien fijado, puedo desprender con cuidado. con un fratacho flexible. Y ahora, de la misma forma que completamos esta mitad del drip, vamos a repetir para la otra parte del pastel. Una vez entonces que ya terminamos por completar el drip en toda la circunferencia del pastel, nos queda comenzar con el delineado negro. Y para eso vamos a trabajar con un eyector o un extrusor. Este tiene forma de jeringa, es todo plástico, lo que me permite poder colocar el fondant dentro, llevarlo al microondas y presionar. De esa forma evitamos hacer mucha fuerza. Para esto voy a trabajar con fondant negro que lo pueden comprar ya listo o lo pueden colorear ustedes. Si lo van a colorear asegúrense siempre de hacerlo unos días antes ya que si no, no va a estar bien oscuro. Me voy a ayudar con un poco de manteca vegetal para hacerlo un poco más suave y que pase mejor por la jeringa. Colocamos por acá. Voy a trabajar con dos tamaños de boquillas. Tengo la más chica y tengo la que le sigue. Esta tiene aproximadamente un milímetro y esta tiene un milímetro y medio. Esta la voy a dejar para los delineados más grandes y esta pequeña para los delineados más pequeños de las decoraciones del pastel. Entonces ahora sí como está lo voy a llevar unos 30 segundos al microondas y eso me va a ayudar a poder estirar. Una vez que calenté la pasta voy a colocar la boquilla tapamos y acá un poco de fuerza tenemos que hacer no les voy a mentir. cortamos acá y ahora si traemos el pastel vamos poniendo pegamento y podemos ir comenzando a pegar y a pegar de esta forma entonces que nosotros vamos pegando toda la línea negra vamos a completar hasta llegar desde el otro lado y una vez que terminamos entonces por delinear todo el drip nos queda dar vuelta el pastel para esto tenemos que tener ya adelantada la base yo necesitaba explicarles este paso de cómo es el delineado y cómo se tiene que calar una pieza nosotros vamos a hacer lo mismo calando el drip este que tenemos por la base en un color rosa y forrando una base en fondant de un tamaño de 24 centímetros de diámetro entonces nos va a quedar de esta forma si forramos la base en blanco y con un color rosa tenemos esto yo me dejé esta marca en el centro para saber cuál es el frente de mi plantilla entonces ahora que tenemos esto listo lo que me queda por hacer es buscar el lado más lindo de mi pastel y dar vuelta ubicando la base en el centro y ahora damos vuelta levantamos y con el fratacho suavizamos con lo que me quedó de cordón voy a tomar el pincel colocamos pegamento en todo este borde tapando la unión me voy a dejar el frente acá y vamos a dar la vuelta de esta forma ya tenemos entonces una gran parte de nuestro pastel avanzada pueden ver cómo este delineado empieza a darle vida a esta técnica de comic cake o cartoon cake donde nosotros empezamos a resaltar todas estas piezas que fuimos formando ¿qué me queda por hacer? delinear la parte de la base y empezar con las decoraciones que vamos a colocar sobre el pastel y las granas una vez entonces que terminamos ya con el delineado del pastel nos queda continuar con las decoraciones que vamos a colocar para esto yo tengo por acá teñido pasta de color rosa que vamos a utilizar para hacer el copete de crema ¿cómo vamos a hacer el copete? es muy fácil vamos a tomar una porción de pasta aproximadamente serán unos 25 gramos 30 y yo voy a estirar formando un rollo y lo voy a cortar a los 18 centímetros me va a quedar medio centímetro en la punta y por este lado un poco más de un centímetro un centímetro y medio voy a tomar la tabla de corte o voy a tener un círculo imaginario como por ejemplo el del macarons que tiene unos cuatro centímetros de diámetro y con esto voy a formar el copete no me tengo que salir de los cuatro centímetros subo doy una vuelta subo y ahí cierro el copete ¿sí? entonces me queda bien bien bonita la forma y no necesitamos poner pegamento porque como el fondant está fresco todavía esto se va a quedar bien pegado vamos a hacer ahora la cereza que va a terminar este copete para eso utilizo una pequeña cantidad de pasta de goma o puede ser también fondant de color rojo vamos a cortar aproximadamente tiene unos dos centímetros por dos centímetros voy a tomar el cabo de atrás de un pincel hago una perforación con una esteca hago una línea para un lado hago otra línea para el otro lado y acá le doy forma las cerezas no son bien bien redondas tienen alguna leve formita así que ahí nos queda ¿sí? con qué vamos a terminar por acá yo tengo un pedacito de pasta negra que estiré con el eyector voy a cortar y esto lo ponemos acá y ahí entonces nos queda el cabito si lo ponen en fresco pueden incluso darle un poquito de forma ahora esto lo voy a dejar porque necesitamos todavía delinear las piezas entonces esto queda a un lado vamos a continuar ahora con otra parte de la decoración que es la vela que tiene nuestra torta por acá tengo pasta amarilla y por acá tengo pasta de color violeta acá vamos a amasar muy bien porque necesito mucha elasticidad acá porque les voy a enseñar a hacer una vela que es súper fácil y queda realmente muy bonita en este tipo de técnicas una vez que tenemos los colores bien amasados los vamos a estirar hasta que nos queden aproximadamente de un centímetro cortamos y pellizco a un lado y empiezo a ir torsando de a poco de a poco y ahí presiono una vez que tengo la forma deseada presiono para que todo tenga el mismo ancho cortamos cortamos de un lado cortamos del otro y ahora con que le vamos a dar estabilidad a esta vela por acá tengo un palito de brochettes que yo corté y le saqué punta también de los dos lados voy a colocar un poco de pegamento y con cuidado lo voy a ir introduciendo no se preocupen porque ahora volvemos a estirar con el fratacho le damos forma bien circular ahí nos queda entonces la vela lista vean como queda vamos a continuar ahora con las granas para las granas yo ya tengo por acá algunos colores estirados estos los pueden tener adelantado van a estirar de varios colores en este caso yo tengo rosa tengo verde tengo celeste y tengo violeta los vamos a cortar a un centímetro y medio aproximadamente de todos los colores este un día de lluvia están aburridos no saben qué hacer se pueden adelantar estas granas que las pueden guardar un montón de tiempo y les van a quedar así miren como tengo acá lo único que hice fue terminar con un poco de delineado negro ok vamos a ver cómo lo hacemos que es súper súper fácil tengo por acá el eyector en este caso voy a utilizar la boquilla más chica vuelvo a colocar en el microondas por 30 segundos ven como este es más finito vamos a terminar con la cereza que habíamos avanzado pego cubro y acá cortamos sí entonces me queda el delineado bien de la cereza para el copete vamos a poner pegamento en todo este borde abajo también y ahora delineamos por acá y ahí nos queda en la parte blanca vean como se resalta como terminamos un poco de pegamento y pegamos acá láseres de esta forma vamos a repetir cinco unidades de estas y las vamos a dejar secar hasta el momento de la decoración esto lo vamos a dejar a un lado vamos con la vela vamos a poner pegamento en cada una de las líneas y ahora con la cinta empezamos a ir cubriendo todo este delineado así entonces nos queda terminada la vela que nos queda agregar la llama que para la llamita yo lo que hice fue estirar un pedacito de fondant y dejarlo un poco más grueso voy a cortar por acá voy a ponerle pegamento de un lado pegamento del otro lado y lo voy a clavar y por acá yo ya tengo adelantado una llamita que es un conito amarillo y un conito naranja y esto lo enganchamos acá nada más y así entonces queda lista la vela ya la podemos ubicar en su lugar porque esto ya está bien oreado al medio siempre ubicamos ahí y ahora y ahora vamos a ir terminando con las granas para las granas voy a cortar un pedacito de la pasta y esto lo voy a hacer ya directamente sobre la mesada blanca para que ustedes lo puedan ver mejor coloco pegamento en uno de los lados y ahora tomo una grana acerco y me voy a ayudar con el cúter con esta herramienta voy dando forma doblo y vuelvo a doblar doy vuelta lo mismo y vuelvo a doblar y ahí cortamos y me queda la grana este es un trabajito que podemos poner a trabajar a los chicos que podemos hacer cuando estamos aburridos tenemos que hacer muchas porque este pastel es bien colorido y por acá tenemos entonces un montón de granas de colores tenemos rosa tenemos celeste tenemos verde y terminamos con violeta ahora bien vamos a empezar a ir terminando el pastel ya con esta decoración bien divertida vamos a colocar los copetes yo ya los tengo oreados un poco de pegamento por delante y siempre vamos a ubicarlos con el dibujo hacia adelante es decir si yo tengo uno acá vamos a ubicar uno por ejemplo acá si quiero que vean esto el corte que nosotros tenemos de la cereza tiene que estar siempre hacia el frente yo no puedo porque si no no tiene el límite entonces como por ejemplo acá este lo voy a ubicar en este sentido si entonces ahora que ya los tengo todos ubicados solamente los voy a pegar y para terminar vamos a ir ubicando ahora las granas elegimos algunas por acá otras por acá otras por acá y otras por acá un poco de pegamento y las ubicamos podemos tapar por ejemplo acá la unión aprovechamos y tapamos una por acá abajo aprovechamos y ponemos otra y así entonces vamos a ir ubicando todas las granas hasta completar algunas podemos ubicar en la parte del drip y otras podemos ubicar todas en esta parte de abajo terminamos ya con la decoración de nuestro cartoon cake o comic cake una técnica que es furor dentro de la decoración de pasteles y que a mí en lo personal me encanta porque es un pastel súper divertido pero no nos vamos a ir sin antes cortar una porción de este pastel y que descubran en su interior la magia que también esconde este pastel así que vamos a cortar una buena porción vamos a levantar con mucho cuidado porque esto pesa y acá vamos a cortar una buena porción tomamos un buen cuchillo vamos desde el centro hacia abajo volvemos para acá y tenemos que sacar ahora sí una porción bien grande venimos venimos por acá y vamos a levantar la porción vean lo lindo que es y ahora sí ya tenemos lista esta tajada de cartoon cake con este interior que también es mágico un bizcocho rosa y no podía ser menos que un pink velvet así que si querés también aprender cómo hacer este bizcocho en la cajita de descripción te voy a dejar el link directo a nuestro video ahora sí si te gustó esta clase te invito a que le des like que compartas y que me dejes en los comentarios si te gustó cómo quedó este cartoon cake yo me despido hasta la próxima semana les dejo un saludo enorme y gracias una vez más por acompañarnos en cada video hasta la semana que viene chau 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 Gracias por ver el video.